... Saludos y bienvenidos a Tetsu Japón, una tierra de excelencia gastronómica. Nos encontramos en las montañas de Nagano, famosas por la producción de miso, una pasta de soja y arroz fermentada que se encuentra en todas partes en la cocina japonesa. Hablamos con un productor que lo hace siguiendo la más pura tradición. Si hay un plato que es esencial para el estilo de vida japonés, seguramente es la sopa de miso. Acompaña casi todas las comidas y ayuda a su digestión. En Japón hay más de mil productores de miso, como Kosuke Ishii, cuyo antepasado fundó la compañía Ishii en el siglo XIX. Desde entonces, el miso ha sido fermentado en estas barricas de madera de ciprés entre uno a tres años. La receta no ha cambiado. Arroz, sal, soja y paciencia. Aquí la masa, muy aromática, se recolecta a mano. Hoy en día, la mayoría de los productores priorizan la cantidad y la velocidad. Nuestra misión es mantener como hacerla al modo tradicional, preservar el sabor, el color y el olor del miso a largo plazo, para transmitirlo a las generaciones futuras. La zona de Nagano produce casi la mitad de todo el miso japonés, pero hay cientos de variedades en el país. Para encontrarlos, nos dirigimos a la capital. Estamos ahora en Tokio y vamos a entrar en una tienda de miso. Seguro que encontraremos todo lo que estamos buscando. Los aromas, los colores, todo aquí abre el apetito. La gente se desplaza desde muy lejos hasta aquí para encontrar su miso favorito. Se utiliza en sopas, pero también como condimento. Este, por ejemplo, saca lo mejor de la carne o el pescado. Durante más de 700 años, los japoneses llevamos comiendo sopa miso todos los días. Para los japoneses, el miso también es un alimento para el alma. Aquí tenéis todo tipo de miso, de colores muy variados. ¿Por qué? Japón es un país bastante extenso. En general, el miso es más oscuro en el norte y más claro en el sur. Cuando el clima es frío, el miso es más marrón y salado, mientras que en el sur es más blanco y también más suave. Dicen que no hay una hora determinada para el miso, pero ya es la hora de comer. Sopa de miso, tazón de arroz, la típica comida japonesa, ¿verdad? Eso es todo, un tazón de arroz, una sopa de miso y algunos condimentos, como estos vegetales encurtidos, es realmente la comida básica.